¡Suscríbete! ¡A las cosas buenas! Mucho tiempo que no subía vídeo Y sobre todo con volante Sobre todo con volante Vamos a hacer una cosa Deuron me ha retado A que supere con mi coche ¿Vale? Con mi coche Entre comillas de la vida real Que sería el Ford Focus En esta versión, el RS A superar uno de sus top 10 20, exactamente ¿Top 20? Top 20, este coche que llevo Bueno, para que no lo sepan, tengo un top en mi canal Que es el top 20 de los coches más rápidos Y actualmente este coche Está en la última posición, ¿vale? Es el Ferrari 599XX Con un tiempo de 1.36 ¿1.36? ¿Y quieres que yo supere El tiempo de este? Quiero que superes el tiempo con el Focus Bueno, que conste que el coche lo ha elegido él, ¿eh? Él ha dicho, yo quiero intentarlo con este coche Así que venga 3, 2, 1 Ya Menudo paliza, me vas a meter, hijo La cuestión es que el mío acelera mucho Pero luego en curva peca bastante ¿Vale? Bueno, eso... Este... Creo que lo supera El problema es que mi coche acelera muchísimo Pero aunque sea un FXX O sea, un XX en curva peca bastante ¿Vale? Se abre demasiado y no traza bien Hay que frenar mucho Confiamos en que ese pequeño hatchback delantera Haga bien su trabajo Tracción total, compañero Total, bueno, bueno, bueno Preparaciones de aquí tuneras No, 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 el RS es tracción total Cierto, es verdad Bueno, es delantera... Sí, bueno, sí Es un 70-30, sí, cierto Sí, exactamente Mira, mira Ken Block ¿Qué haces? Ken Block, Ken Block El Ken Block, hombre A ver cómo es el pito Pues nada, cuando quieras me invita a la carrera Vale, vamos allá El circuito de Marunda No os olvidéis Chicos, chicas Que si queréis más fuerza Hola, ese coche volcado Si queréis más fuerza O queréis cualquier juego de coches Con volante Que esté así muy guapísimo Que ya tenemos unas ideas pensadas Para volver a grabar los dos juntos Ya que yo he estado de vacaciones Y he tenido que hacer vídeos fáciles Y vídeos fáciles para mí Son de GTA Porque estos nos cuestan un poquito más de tiempo Y trabajo, ¿verdad, Ebron? Exacto Vale, a ver Puedo poner... No sé si puedo ejecutar los rivales Bueno, igualmente no nos importa Porque aquí no hay el tema de... Bueno, te lo explico Ahora cuando empecemos la carrera ¿Vale? Dejamos que la competencia se pire ¿Vale? Porque la idea es competir entre tú y yo Y hacer el tiempo ¿Vale? Ahora lo explicamos cuando esté dentro Porque así si te lo digo Ahora te vas a quedar un poco en plan ¿Qué mierda me estás contando? Pues sí, compañero Joder, mira Un estornudo y accidente Por eso no podéis ni estornudar en la carretera ¡Ponete, hombre! A ver... Me estoy uniendo ¡Pesado, que es un pesado, hijo! Vale, lo voy explicando Eh... Yo tomo un reflejado Si la pantalla... Si la gente me ve la... La... La cámara un poco temblar Es que... Sí, está temblando Es que tengo el volante en la mesa, ¿sabes? Y la mesa no es muy rígida No puedo ponerme el RS ¿Por qué? Básicamente... Ah, sí, mira, sí puedo He puesto que se pueden todos los coches Y ganar cualquier clase O sea, deberías Vale, vale Vale, lo que digo Yo utilizo un circuito, ¿vale? Bueno, el circuito realmente no importa Pero bueno, utilizo un circuito para el top 20 siempre Y cuando el coche no es clase X No pasa nada Te pones en rivales Sales desde la marca Y cronometro O sea, cronometramos el tiempo Pero cuando es clase X Por ejemplo, el mío O ahora sí Lo vamos a hacer los dos juntos Hay que hacer una carrera y hay tráfico Entonces yo... ¿Y lo vas a cronometrar tú? No Utilizamos la marca de salida del rivales ¿Vale? Ahora te la enseño Nos colocamos en ese sitio Salimos ahí 30, por ejemplo Y el tiempo que hagas le restas 30 segundos ¿Me entiendes? Vale Entonces así es como yo marco el tiempo Cuando el coche es clase X En este caso el mío es clase X creo El tuyo no Pero... Vale, para que veas Ven aquí La marca Es esta naranja de la derecha ¿La ves, no? Sí Esa marca naranja ¿Vale? Esa es la salida Entonces Nos daremos un tiempo de diferencia Unos 10 segundos Para no molestarnos Y salimos Así que venga Mismamente Sal tú hay 40 Y yo hay 50 A cada tiempo luego Le restamos esos segundos ¿Vale? Así que venga Sales tú el 40 Voy a colocar la marca Que estoy un poco detrás Ahí Ahí Y yo pues salgo ahí 50 Entonces luego hay que restarle ese tiempo A cada coche Y ya está Vale, yo el circuito no me lo sé ¿Eh? Ya te... Claro, eso es cierto Haremos algún intento Lógicamente Braxton el circuito No se lo conoce De hecho Mira Acabo de pegar una hostia Que te acaba de quedar loco De hecho Tampoco Hace mucho tiempo Que no cojo el volante ¿Eh? En porta Obvio Pero bueno Que luego si vemos Que con ese coche No está Está Te daré una opción De coger otro coche Que no esté Que él ha elegido El coche Con el que quería intentarlo ¿Eh? Porque es mi coche Chaval Yo también Tengo un BMW Y no Y no Es una mierda Una mierda Te fundo Vaya hostia Me he dado ¡Míralo! Pero ¿Dónde el boss? Animal No sé si en este vídeo Se superaran récords Pero bueno Otra cosa Es divertido siempre Puedo utilizar el mando Puedo utilizar el mando ¿Eh? En un caso de emergencia Puedes hacerlo Claro Recordad que yo voy con teclados Ya lo sabéis Y yo voy con volante Si me está viendo la gente Exacto Y lo que hemos dicho De que decía Braxton De otros juegos Con volante Ahí yo también iré con volante ¿Vale? Por la gente que diga Estamos pensando en subir un juego Que iremos los dos con volante Sí ¡Wow! ¡Wow! ¡Dios! Nada Me van a tomar un café Aquí en el barrio Vale, tío Creo que se han pasado Creo que lo voy a hacer Con el mando Mira tú por dónde Que creo que lo voy a hacer Con el mando Si lo encuentro ¿Sabes? Tú traes que También me he hostiado Pero de manera Bueno, creo que Que no lo tengo El mando O sea que guay Ah, no, mira Está bien A ver Ahí, ahí, ahí Sí Tiene pinta de acabar Que realice la carrera Vale Voy a tirar hasta el final Ya por terminar Pero bueno Yo salía y 40 ¿No? De primera No, y 50 De primera llevo ya 2 minutos Y el tiempo lo tengo En 1.36 Imagínate Lo mal que ha ido Vale, mira En esta carrera Lo hago con mando ¿Vale? A ver Está claro Que para intentar Superar un récord No te puedes poner Con el volante De primeras Porque No, no, no Exactamente Vale, eso está claro Vale, mi coche No es clase X Es 997 Vale, vale Pero estoy haciendo La vuelta de reconocimiento Se podría decir Aunque este circuito Me suena También podemos Hacer una cosa Puedes hacer una cosa Y es coger El coche de alquiler Es decir Mi coche Tu coche Vale, venga Claro Si ves que Si quieres Intentamos otra Coges el Focus Otra más Con mando Y si te ves muy puteado Si te ves muy puteado Coges el Ferrari Me parece bien Me parece bien Estamos hablando De que es un minuto 36 Es que Compara un 599 Con un Focus ¿Sabes? Y Hay Un poco de diferencia Bueno Por lo que no te he puesto El centenario Que tiene 11 segundos Menos de tiempo ¿No? Mira compañero ¿Te mato ya? Esto de retarme ¿Qué cojones es? Hacía mucho Que no subía O sea Tenía que buscar algo Para que no subieses Y qué mejor manera De retarlo ¿No? Eso es verdad Venga A ver si me dan el coche Vale Yo estoy volviendo a la carrera Vale 70.000 Para vete Venga Vamos Para sacar Vale Vento un curso Claro Que todavía estás dentro Sí, sí Un momentín 5 millones de fans Tío Guau Ojalá fuese un YouTube Tío Ya ves Aunque con los suscriptores Que me ven Me sobra Lo único que igual Tienes un poco de problema Ahora No te lo niego Posiblemente hagas un problema A la hora de conducir Ahora con el mando Y es que el volante Te va a girar más rápido Al tener el volante conectado No lo desenchufes Que se te crasea el juego ¿Vale? Vale Por lo menos a mí Se me crasea Cada vez que Cada vez que juegas Seto Corsa Me pongo a jugar al Forza Tengo el volante enchufado Y digo yo Mierda Desenchufo el volante Desenchufo el volante Y hace el juego Puff ¿Sabes por qué quería yo Participar con este coche? Porque es que es el mío Tío Es mi coche El que tengo ahí abajo En el garaje Pero un poco cambiado Tío Con un poco menos De potencia Y más bonito A ver O sea Con un poco más de potencia Y más bonito El del juego Exactamente Las llantas Parecidas ¿Me los bajo Y todo eso? Sí, las defensas y tal Vale Volvemos a lo mismo Ahora vamos a intentar Ahora que ya sabes Donde hay que pararse Pues no dejarles tanto tiempo Puto Wow No me va el coche ¿Qué me pasa? Un segundo Venga vamos Ahora No me han dado al coche Tío Vale Colócate Venga Y sal Yo que sé Mismamente hay 20 Y 30 Cuando quieras Hay 30 Venga Y 30 Vamos Vale Vale Yo voy a ir 40 Bueno Bueno un rocecito Tiene cualquiera Vale Y unas señales Se las come Con todo el mundo Mira un truco Esa curva a la que vas a llegar ahora Te pegas a la derecha Al muro Rascas contra el muro Cielando la izquierda Y pasas la curva Rapidísimo Eso me lo enseñó No no Yo eso no lo hago Pero eso lo hacía un suscriptor Estuvo un suscriptor Que es muy picado Él juega con volante Y me intenta reventar los récords siempre Pero el cabrón utiliza todas las trampas Sí Claro Porque hay de todo tipo Pero el cabrón utiliza trampas O sea Intenta buscar la trampa En cada circuito Por donde sea Tiene que atajar como puede Yo también haría lo mismo Vamos ¿Qué tiempo tengo que superar entonces De Euron? Tendrías que hacer Pues 206 Ahora mismo 206 Ostras Me he equivocado Tío Cuidado Te matas Yo me mato Te has comido el bug ¿Verdad? Te has comido una pared transparenta Que sí Sí Bueno Me he comido la pared No Realmente Igual Piensas que te has comido la pared Pero ahí hay un bug Parece que le vas a pegar a la pared Pero en realidad No le pegas a la pared Que hay como Una colisión Invisible Joder Pero que es normal Que no te conoces el circuito Yo lo tengo mamado Si mira ya todo lo que me sacas Chaval Sí Igualmente yo no voy a superar Mi propio récord Me voy a quedar a 4 segundos Así de mi tiempo Aproximadamente A 5 segundos Me he quedado de mi tiempo Eh A 5 Vale Esa curva ya Para la próxima vez Ya lo sé bien Lo único malo Que te tienes que fijar muy bien En el caso de que veas Que vas a superar el tiempo Porque Eh Cuando acabamos la carrera No dice el tiempo Que hemos hecho ¿Vale? Es un único problema De jugar multiplayer Entonces Si ahora coges el Ferrari Y ves que vas a superar el tiempo Fíjate bien el tiempo que has hecho ¿Vale? Vale, vale Así ya me reconoció un poco El juego Tenía ganas de probar mi coche Ahora vamos con el Ferrari ¿Vale? Bueno ¿Cuánto tiempo dices? 1,36 1,36 1,6 1,35 1,3 1,36 Bueno, bueno, bueno Venga, vale Me parece que Yo acabo de hacer En el primer intento semibueno 1,41 ¿Vale? Primer intento semibueno Con algún fallo por ahí Joder También hay que decir Una cosa muy importante ¿Vale? Cuando yo hago el top Escucha Esto es muy importante Porque yo cuando hago el top 20 ¿Vale? Lo explico para tus suscriptores Siempre digo Que tiene que ser La vuelta perfecta ¿Qué quiere decir eso? Que si no una curva fallo Cojo rollback Y la perfecciono Es decir Yo siempre lo he explicado De la manera de que Busco La situación perfecta ¿Cómo se daría una vuelta? Claro ¿Cómo se daría una vuelta perfecta Sin fallos? Ojo No quita que el coche Que tengo en el puesto número 4 Con 1,27 Lo hice sin rebobinar Y sin ningún fallo ¿Vale? Una cosa no quita la otra ¿Pero qué es eso? Que tienes un margen De un par de segundos Que Si haces 1,38 Sería un tiempo más Que aceptable Vale 1,38 De aceptable ¿No? De aceptable Porque no hay rollbacks Entonces si cometes algún fallo Lo que sea 1,38 Sería aceptable Si bajas de 1,36 Ya sería Vamos La crema Hombre No creo De verdad Sinceramente No lo creo Mira Para ser sincero Voy a quitar el volante De aquí ¿Vale? Lo voy a dejar por aquí Para estar un poquito más cómodo Más cerca de la pantalla Y tal Y Nos vamos con ¿Esto o no? No, no, no No porque te van a molestar Más de lo que te van a molestar Ya por el camino Aquí, eh Aquí Bueno Nos hemos puesto un poco al under ¿Qué no? A ver Vale Pues nada Salen 30 Y tienes que hacer 2,06 Sería el tiempo Joder Cómo suena esta puta Bestia Ahí va Venga Y yo tendría que hacer 2,16 ¿Derrapa mucho esto o no? No, va bien Más que el focus, eh Ya te lo digo Hombre, obvio Un choquecito tengo ahí, eh Recordad que no soy un pro en esto No, yo tampoco No, aquí la verdad que profesional es poco Profesionalidad cero Pero diversión Vamos Asegurada ¡Ahí! Vamos Vamos Uf, casi nos coño No te alcanzo Eso quiere decir que vas bien Yo casi Lo estoy pillando Lo estoy pillando Debron Yo casi me he hostio en la ciudad Voy por el carril bici, tío Lo estoy pillando a todos, eh Sí, cuando sale ser uno 30 No es difícil pillarlos A veces es un conflicto Porque tienes tráfico Pues sí Ahora mismo Me he chocado aquí varias veces Pero por eso Y yo, que hostia me he dado, chaval Vale Dos Dieciséis Menos 30 Eh, uno 46 ¿No? Sí Bastante difícil, eh Es complicado, es complicado Es complicado Bastante difícil, Debron Aquí, tú me lo has querido jugar aquí, eh Tú aquí me has dicho Tienes que volver Pero tienes que volver ahí Dándole caña Esto es muy, muy difícil, eh Es complicado, es complicado A ver, hay que entender Que yo ya he pasado Por este circuito Con más de 100 coches Entonces Vale Yo por eso le he puesto un reto Y por eso te estoy dando ahí Un margen de 2, 3 segundos Que Lo puedes hacer, eh Es tu primera vuelta con el coche Acabas de coger el coche por primera vez ¿Quieres otro intento? Sí, he tenido ahí los fallitos Esos malos Claro, claro ¿Quieres otro intento? Sí, 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 sí El último El último Y si no lo consigo Eh Pues hacemos otra vez Otro día Otro Hombre, yo creo que si los suscriptores Apoyan con muy buenos likes Tú te lo currarías Para superar el tiempo, ¿no? Yo me lo curraría Exactamente Pero a lo mejor me lo curraría En un directo y todo En un directo Directo superando al Debron Pero ya sabéis, chavales A reventar el botón de like Ya sabéis A reventar el botón de like ¿Quién sabrá? ¿Qué ojo? Igual me supera ahora Y a tomar por saco todo No, pero también lo haría, ¿eh? Me ha gustado cómo ha ido el Ferrari Va muy guay, o sea Yo te digo A día de hoy me cuesta Meter un coche en el top, ¿eh? Ya estoy forzando el top 20 De hecho, he empezado el top of road Porque el top 20 normal Ya es que no meto a nadie ahí Casi no meto a ningún coche Todos los que pruebo No superan ese tiempo Me has ajustado con Don't Cool Tendrás que hacer un top 10 Pero coches reales Porque esto, tenerlo es un... Vamos No se puede tener No, la verdad que mucha gente Me pide tops de todo tipo Que si clásicos Que si no sé qué Pero claro Cojo, hago uno y lo abarco todo Y ya está Que está claro que no van a entrar los... Bueno, tengo un Ford... Tengo el Ford Mustang Bueno, ya lo eché del top Pero tenía el Ford Mustang El GT350 Metido en el top hace poco, ¿eh? Con 1.37 O sea que tampoco te creas Depende de la configuración del coche Es lo que tiene que el juego No sea simulación del top Claro Bueno, es más bien arcade Y un toque de simulación Exactamente, vale Venga Vale, 30 segundos Si haces... Y más o menos, ¿vale? Sí Pero yo juraría que sales tarde, tío Cuando... Para que sea realista Cuando empieza el 29 Sal ¿Vale? Porque para que sea realista Cuando empieza el 29 o así sales Porque yo te veo que sales casi en el 31 Pierdes casi 2 segundos Cuando empieza el 29 Ahora Vale, ahora sí has salido justo en el 30 Voy para allá Bueno, yo salí... Eh, freno Yo salí de antes Pero... Ya me he chocado Venga, no te preocupes Tú tira En el mismo de antes Mira, te voy a dar un consejo Cuando llegues a unas curvas Que te voy a decir A fondo, ¿vale? ¡Hala! Tu truco no me ha valido, ¿eh? Mira cómo he acabado Mira ¡Ya acabo de lado! Mira ¿Qué? ¿No miraste para atrás? Sí Que sabes... Agarra... Ganas medio segundito O una cosa así Aquí no se puede reiniciar, ¿no? No Bueno, si nos salimos los dos, sí ¿O tienes hasta el final Para reconocer el circuito? No, no, no Ya me sé el circuito Vale, mira Aquí a fondo No frenes A fondo en estas curvas A fondo Me estaba saliendo En estas curvas a fondo ¿Qué? Me estaba saliendo Se ha ido el evento Ah, vale, vale, vale Vamos ahí, no El último intento Vale, estas curvas en las que estábamos ahora mismo A fondo Vale Estas curvas a fondo O sea, digamos que esta bajada Luego la recta que pillas Todo es a fondo Luego hay una curva de izquierdas Que esa tienes que soltar Porque si no sales volando ¿Vale? Y donde pueda que estés perdiendo mucho tiempo ¿Vale? En la curva de entrada a la ciudad ¿Vale? En la curva de entrada al pueblecito Sí Vete muy pegado al carril derecho ¿Vale? Sí Y la farola que está justo en la esquina de la curva Digamos que tienes que casi comértela Para hacer la trazada perfecta Vale, vale Tú vas muy pegado al carril derecho Y te comes el vértice de la curva Cerrándote fuerte hacia la izquierda Sin soltar el acelerador Pasas esa curva y ganas dos segundos Venga, si hago un 1.38 1.38, 1.39 sería un tiempo Incluso hasta 1.40 Porque realmente Con lo forzado que tengo yo el tiempo 6 segundos sobre el tiempo que has hecho antes 1.40 Venga Estamos hablando 1.40 seguro Estamos hablando de 3 segundos y medio De diferencia Con el tiempo que yo tengo 3 segundos y medio son Venga, vale Modo concentración on Y le doy Acuérdate La bajada esa A fondo Y la curva antes de llegar a la ciudad Lo que te digo Carril derecho Y al vértice Y al vértice de la curva Con eso Con eso Y no intentes hacer la mierda esa de la curva Porque te va a pasar lo que te acaba de pasar ahora Vale Vamos a hacer Una cosa ¿Qué? Vamos a salir en el segundo Eh Va Salimos en el minuto Y así no nos molesta En un minuto Vale Venga Porque Eh Bueno, nada Total Es una fijada de cuando juego solo Así que bueno Nada Aquí no nos influye Porque cuando yo uso los rollbacks Si ellos entran Yo ya no puedo usar el rollback ¿Entiendes? En cambio aquí Como no hay rollbacks Pues Por eso chavales Para que lo comprendáis Le doy ese margen de segundos Porque él no tiene la posibilidad de un rollback Él no tiene la posibilidad de hacer la perfección en la curva O sea, en la vuelta Entonces le damos un margen humano ¿Vale? Vale, las ruedas están puestas en la línea Vale, vamos a darle ahí al minuto Venga, yo creo que puedes, tío Joder Ahí mismo Ah, o sea Venga Diez segundos Al minuto, eh Tú sales al minuto Y yo salgo después ¿Vale? Para no molestarnos Siete Seis Acuérdate En el nueve Casi Cuatro Tres Dos Uno Ahí ¡Liamos! Perfecto Vale Silencio, chavales Ahora vamos a ir callados Vamos a ir callados Vamos a ir callados Maldita sea Me he equivocado en lo último, tío He hecho todo el circuito perfecto Pero lo último La he jodido Bueno, si iba más concentrado en ti Písale, písale Que no vas tampoco mal No iba más concentrado en ti Que en mí, tío Dos cuarenta y cinco Cuarenta y cuatro Más o menos calculé que entraste Sí, más o menos O sea, que ibas bien O sea, que ibas bien Pero que fue lo que te pasó exactamente He fallado He fallado al final En el puente En el chiringuito En la última curva Me he comido el puente Sí Y me he comido las maderas Si no, si lo habría hecho O sea, que podemos decir Que si no hubiese sido por ese fallo Puede que lo hubieses conseguido, ¿no? Lo habría conseguido Sin duda Es una putada Eso jode mucho Lo habría conseguido sin duda Porque ha sido eso Lo único que he tenido de fallo Sí, sí, no Sí, ya te digo Yo iba casi todo el circuito Mirando el mapa O sea, yo iba casi liándola Iba mirando el mapa Cuando nos concentramos bien, ¿eh? Eso es lo que tenemos Eso es como cuando hacíamos grave Exacto, exacto Pero bueno La cuestión es que sabemos Que puede hacerlo Así que Exactamente Pero no lo he conseguido Así que toca directo Pues de vosotros depende Quiero ver comentarios Quiero ver likes Quiero ver tweets Quiero ver Quiero verlos por todos lados ¿De acuerdo? Por cierto Tengo la silla así ahora mismo Porque tenía Que estar en el volante Tenía que estar así Lo haremos con volante Lo haremos con mando Lo haremos con teclado Porque yo con teclado No sé ¿Vale? Deuron sí Pero yo soy de mando Yo soy de play Y de equipos De toda la vida Exacto Yo de PC De cada fucking life Así que Nada Deuron, compañero Ha estado cerca Ha estado cerca Pero yo sé que puedes Ha estado Está bien Puedo, puedo Pero Hoy no Para la próxima Mañana Mañana No, mañana Bueno chicos Nos vemos Venga Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!